Yo creo que te observábamos recién con Kosti, ¿no? Cuando te veías en el tape, estás enamorado de vos mismo. O sea, te ves en la pantalla y te genera como una alegría. Ah, me río de las cosas que hice y cómo se ve la cara. No, no, pará, no está mal, ¿eh? No, 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 no. Todos tus compañeros estuvieron sentados así, les pasa lo mismo. No está mal, no está mal. Lo que creo es que eso hace que te deforme la percepción de la realidad, porque vos te ves como un gran león, como un gran león, y nosotros te vemos más como a pumba, ¿viste? Sí, no, está bien, pero es un juego, era parte de la estrategia. No voy a ser la única estúpida, chicos, que se va a vivir acá sin saber el juego. No lo entiendo, me perdón, no lo entiendo. ¿A quién sacaste de la cara? Vamos a lo neto. ¿A quién sacaste de la cara? ¿Cuál era tu estrategia y qué lograste? ¿Cuáles son tus logros dentro de la cara? Creo que a la Tora la hice... Pará un minuto, chicos, pará. Él tuvo el 0,7%, vos te encontras con la Tora. Hace un mes, hace un mes. ¿Por qué tienes que sacar a los participantes? Para mí atacó a Mora, para mí le atacó a la Tora. ¿Por qué fue con el 70 y pico? Porque la gente... Bueno, por eso, pará, pará, un minuto, pará. Por eso lo del otro día, yo quería remarcar en qué momento tan rápidamente pasa una persona del 0,7 al 70 y pico. Es una locura, es impresionante. Por él mismo. Eso fue, ¿sabés cuándo? En la charla esa del drive, que fue el lunes o martes pasado. Sí. Es decir, vos hasta el lunes o martes tenías una aceptación popular. No, 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 ya venía bajando, ya venía bajando con el tema... No, 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 ya venía bajando con el tema de la soberbia. Ya venía bajando con el tema de la soberbia, dijo, dijimos que de León pasaba a Hello Kitty, que lo iba a comer la soberbia, fue lo que te pasó. A vos te querían, mientras eras el bulineado, de repente pasaste a decir, sacalo a este, sacalo a otro, que el otro no me gusta, y ahí te la comiste. Sí, pero 28 de noviembre tenía el 50% de imagen positiva. Y yo en el... ¿Cómo? ¿De Merino? ¿Qué es eso? Es presidencial. Es un presidencial. Pará, gotita, gotita, gotita. No, bueno. El gran amigo bonjour. ¿Quién? Pefe bonjour, ¿no? Pefe de Twitter. Claro, sí, grosso. Bueno, había una cosa que se llamaba la frodoneta. ¿Sabías eso? Hubo gente muy famosa que apoyaba, que se subía a tu... ¿Pero gente famosa? Famosa. ¿Famosa? Famosa. Esa misma gente hizo después historias de Instagram diciendo que, por favor, no te quieren... Nombral, el Kun Agüero, Jimena Barón, Duque, varios, varios. Jimena Mernes. Pará que no lo pará, porque es muy fuerte, chicos. Él hace un día que está aislado, salió de la casa y está aislado. Claro, por eso es muy fuerte. Digamos, muchos famosos, muy importantes, se subían a tu frodoneta, digamos. Desde Ibiza Rape, Jimena Barón, Duque, bueno, un montón. El Kun Agüero yendo a catarse el avión habló de vos. Bueno, mucha gente hablaba de vos. Mucha gente estaba con vos. En muy pocos días eso lo pulverizaste vos desde dentro de la casa. O cuatro o cinco comentarios. Lo sé porque, primero, lo explico, lo repito. Fueron totalmente desafortunados esos comentarios y esos accionares. Yo intenté hacerlo, pero no de la manera que me salió. Pero ahora dijiste que vas a volver a la casa porque vas a volver a jugar con la psiquis de tus compañeros. Eso es gran hermano. No, con la psiquis. Eso es juego y no es la única faceta que yo tengo. Porque, repito, jugar con la psiquis y con los pensamientos, esas diferencias que yo marcaba que les propongo a cada uno, que es diferente a tener una pelea porque una pelea se puede subsanar, una diferencia se puede obtener en el estiempo y yo puedo activar o tratar de desactivar esa diferencia en la cabeza de una persona, una diferencia ideológica, una diferencia de modelo. Agustín, tate, bla, 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 chamuyo, como hiciste dentro de la casa. Pero vos abrazabas a Marcos y pedías a cámara que, por favor, te apoyen para no salir. Sí. Exime la estrategia de querer salir y pedir apoyo al mismo tiempo. Tenía que seguir sosteniendo para dentro de la casa que yo tenía que... Pero no, no, no. No, no, vos y Marcos a cámara, te lo vimos acá. Sí.